muy buenos todos que dice la banda bienvenidos a farming simulator 22 porque hay un nuevo pack que acaban de agregar y la verdad que quería probarlo porque me pareció algo curioso que es el emergency pack si lo quieren descargar lo tienen en la parte de contenido descargable directamente desde el propio menú del juego se van a los packs y tienen entre los primeros tienen emergency pack que consiste en dos caminos uno es este sí y el otro es este los dos los encuentran desde desde la tienda en varios sí y acá están los dos camiones es solamente este y es este que hace básicamente hacen el trabajo de bomberos si vamos a hacer una prueba por cierto esto se despliega con la x y tenemos con botón derecho manejamos lo que es la bomba de agua que la aprendemos o la pagamos con la a ver tipo para tirar agua y lo otro que hace es con botón izquierdo levanta eso que es como un reflector que con control 5 se enciende si es un reflector básicamente que se puede dirigir una que tenemos el camioncito si le damos a la x volvemos a llegar todo hacemos control lo que nos dice que va a entrar en modo emergencia le decimos que sí y ahí nos aparece en el mapa un lugar que tenemos que ir que tocó bueno bueno tocó un poquito lejos así que vamos a ir para allá y ya les muestro que es también se puede prender la sirena y encima suena demasiado fuerte la cosa es que los eventos pueden cambiar si en este caso me parece que tocó un gato en el árbol claramente ahí está me ha tocado un gato de en el árbol entonces bajamos y nos va a dar lo que necesitamos para la tarea que corresponde en este caso bueno tenemos la escalarita si subimos y donde mi rato que es del gato mira esto ya está ahí nos pagamos 500 pesitos ya está salvamos un gatito lo otro que podemos hacer es vamos a hacerlo con el otro camión frenamos básicamente el evento y le damos que inicie de nuevo esto es más que nada para que vuelva a aparecer un evento rápido porque si no tenés que esperar a el tipo a que se genere otro y por ahí es medio el otro el tiempo que está entonces si estás con el campo y no estás haciendo otra cosa bueno prendes prendes desde el camión del evento ese es el primero y después te quedas esperando a que surja el segundo y cuando surge bueno te subís al camión obviamente y vas pero bueno yo hago apago y prendo para que sea más rápido si no estoy tres horas esperando que salga bien acá estamos en el segundo que salió un accidente ya les digo es totalmente random si no puede ser cualquier cosa no no siempre es el mismo entonces lo primero que tenemos que hacer es ahí está nos va a ir tirando las cosas de a poco en este caso esto lo primero sí que es poner estas lucecitas hay que más o menos ubicarla donde les pinte o sea no 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 es no es que sí o sí tienen que ponerlas en tal lugar pero bueno es hasta que les aparezcan unas que desaparezcan se acercan de nuevo acá y ya tenemos la segunda parte que sería colocar y ahora viene el cortador entonces cortamos la puerta y por algún motivo hay que cortar otra puerta aunque claramente no sea necesario pero no importa ahí está cortamos las dos puertas simplemente ahora corremos por un costado y ahora lo último que queda es el esto para sacar a la víctima del costo y ya está nos pagaron mil ochocientos siete esta es una de las que mejor paga también puede haber incendios puede haber pero a ver son incendios de tipo un palet o cosas así o sea nada 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 del otro mundo digamos pero no me pareció simpático el el nuevo el nuevo pack así que simplemente quería traerlo para que lo vieran eso es lo eso es liberar a gente de un auto bajar un gato a un árbol o apagar fuego de palets o apagar fuego de unos fardos y alguna que otra cosa también hay pero bueno el trailer está el tráiler que subieron está bastante bastante lindo claramente lo hicieron en cooperativo porque se va un montón de bomberos corriendo por ahí y todo eso y eso es claramente cooperativo porque no hay en el psoe que hagan eso acá pero está simpático si quieres tener un camión de bombero mientras hacias que eso mientras recolectados trigo y quería hacer por un incendio bueno a otra podes ahí está y desapareció el evento porque yo se completó y después de un rato va a aparecer el otro así que por aquí se los dejo el eh el emergency pack me pareció simpático así que por aquí se los dejo nos vemos la próxima adiós abone ol 2 y y Gracias por ver el video.